Bueno pues, hola que tal, los saluda Tux, se van a empezar Dragon Ball, ahora si, modo historia ya que había presionado una volvada diferente y me salieron unas manos pajeras modo historia, saga Saiyajin, vamos a hacer tutoriales para agarrarle la onda el tutorial, vamos a ver como nos va voy a dejar su like para más, obviamente vamos a ver cargando, puedo hacer Kame Kame Ha, puedo hacer Hayyuu Kataake Kaioken un culo de huevadas espero que lo pueda ver bien contra Picoro esta huevada, Kame primero, empezamos con los gestos ah mira, mira ah golpeo con la mano de cara, como bien a ver, gancho a ver, éxito bien ah 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 esta puta madre a ver, espera ah carajo ah 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 la patada permite dar un gran paso hacia adelante carga demoledora ah contra enemigo ah 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 mira ah vean, 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 eh ah blabblach ah jugando el enemigo, ah por que Cloudy el enemigo, no, 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 ok a ver gra me esquivo me esquivo la cagada a ver ah la cagada, pa atrás, pa adelante como ven, eh Muy bien Este fue el tutorial para calentar Dragon Bolas, así que está chévere Como ven, voy para acá, para allá y para todo Así que me despido, fui Tuxa Like, favorito, comenta para más Dragon Bolas Y bienvenido, nos veremos hasta la próxima Saludos, chau